La enmienda a la totalidad propuesta para el PP ha pasado hoy por las Cortes Castellano-Manchegas. El PP la justifica, entre otros, por la posible subida de impuestos que puede acarrear la aplicación de este presupuesto. Costilla-La Mancha, con esos ingresos que el consejero se ha inventado, está abocada a una nueva subida de impuestos. En Podemos pedirán una reforma fiscal y cree que debería haber más implicación por parte de los grupos parlamentarios para avanzar en cuestiones relacionadas con sanidad o educación. A nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es el déficit social, el déficit social que ustedes unos y otros han provocado con sus recortes y sus políticas antisociales. El PSOE piensa que esta enmienda del PP no está justificada. Se presenta una enmienda a la totalidad, lo lógico es que lo haga con un texto alternativo. El consejero defiende el presupuesto. Es una herramienta, en este caso fundamental, para continuar en esa senda positiva y desde luego para seguir recuperando los derechos de los ciudadanos a través de esa recuperación económica y social que tenemos como objetivo. En cuanto a cifras de ejecución presupuestaria del pasado año, el PP no entiende que aún no se hayan presentado. Una queja que va a elevarla al defensor del pueblo. No tenemos el estado de ejecución a 31 de diciembre. Tiene un estado de ejecución que, por cierto, tenía que figurar ya en la página web. Bien, la página web, en ese portal de transparencia, el gobierno no tiene colgado el estado de ejecución. El último estado de ejecución que tiene colgado es con fecha 2 de diciembre correspondiente al mes de noviembre. Opinión distinta es la que ofrecen desde las filas socialistas. Cuando apruebe la cuenta general, cuando apruebe esa cuenta general, será transparente, como ha sido absolutamente desde el primer momento que llegó al gobierno. El consejero de Hacienda argumenta que aún no están en el límite de presentación de esta información. La orden de ejecución de cierre del ejercicio 2016 nos dice que se pueden seguir contabilizando operaciones hasta el 31 de enero. Por lo tanto, es imposible, es imposible que publiquemos el estado de ejecución a mes de diciembre, cuando durante el mes de enero podemos seguir haciendo operaciones, podemos seguir contabilizando. Finalmente es tumbada la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. Tras este debate parlamentario, los consejeros del Gobierno castellano manchegos desgranarán las cuentas en sus departamentos ante la Comisión de Presupuestos de las Cortes y los grupos parlamentarios podrán formular sus enmiendas parciales, de manera que los presupuestos puedan estar definitivamente aprobados en el mes de abril.